Salvador Ruiz cultiva melón piel de sapo desde hace 11 años. Este cultivo requiere mayores cuidados que otras variedades y más dedicación para controlar a mosca blanca y pulgón. Calidad y producción a partes iguales en esta finca, donde la ventilación se convierte en la gran aliada durante el ciclo de cultivo. Bueno, en principio teníamos una expectativa muy buena. Comenzamos con unas altas producciones y sobre todo una alta calidad debido a las temperaturas tan buenas que hemos tenido en un comienzo. Y si comparamos la producción este año por la misma fecha que con respecto al año pasado, podemos destacar un aumento de producción y de la calidad. Podemos destacar que debido a las altas temperaturas ha habido una alta producción de población de mosca blanca. Y por tanto, como es vector de varios virus, entre ellos Nueva Delhi, podemos destacar que al principio hemos tenido un aumento de transmisión de virus por Nueva Delhi. Con lo cual eso sí que afecta directamente a producción. Eso ha sido lo más importante. Hasta ahora una de las principales había sido, y lo es todavía porque no todo el mundo pasa por estar cambiando a las variedades, pero podía ser el tema del pulgón. En un principio hablamos en cuanto a plagas de mosca blanca por ser transmisor de virus y pulgón principalmente. Y en cuanto a enfermedades estaríamos hablando de mildio fundamentalmente y oidio. Este año tenemos menos incidencia en microfarela por la ausencia de lluvia, aunque en estos últimos días ha aparecido la lluvia y vamos a ver al final del ciclo cómo se comporta. Bueno, fundamentalmente ahora, tanto si hay lluvia como si tenemos temperaturas elevadas, lo fundamental del tema es la ventilación. La ventilación tiene que ser máxima, primero para mantener la planta fresca, que no se baje, porque es importante que la toma de azúcar, de la transformación del almidón en glucosa, pues que la planta esté fresca, que no escatimara en el riego, tampoco que quede reducir el riego muchísimo, porque si no la planta se va a venir vegetativamente mucho hacia abajo, entonces no va a hacer la correcta transformación de azúcar en el fruto. Lo único que diría es que este melón sí que es un melón para especialistas, es decir, la mayoría tiene más dificultades que otras tipologías de melones, como el caso del melón amarillo y tal, pero el que hace el melón piel de sapo, melón negro, es gente más especialista, es decir, se requiere una buena estructura de planta, un manejo de la floración que sea en un momento dado muy agrupada, para tener mayor número de flores, floración agrupada, luego podemos tener melones con un engorde, con un calibre más o menos homogéneo, luego viene la fase de escriturado, que también hay que tener en cuenta otros factores, y por último la toma de azúcar. Es muy importante, sobre todo en este melón, no meter las patas, vamos a decir, al final del cultivo, porque un melón de esta tipología tiene que ser superior el corte a los 50 días desde que metemos colmena. Esta campaña ha sido un poco más difícil por el tema de las temperaturas altas que hemos tenido, y ha sido un poco más difícil por el tema de la mosca blanca, por el virus y demás. Y bueno, al final pues se ha controlado y por ahora va bien. Vamos a ver porque ahora últimamente hemos tenido una lluvia y no sabemos si le va a perjudicar en algo, pero por ahora mismo va bien. Pues lo hemos tratado con los tratamientos autorizados que hay para el melón, y luego también esta variedad, yo cambié de variedad porque me permite utilizar menos tratamientos, ya que es resistente a la ceniza o al oidio, que le decimos nosotros ceniza, o al pulgón, que es muy resistente, la verdad que responde muy bien a esas dos resistencias. El melón llevo cultivando aproximadamente 11 años, porque con la estructura de invernadero que tengo y la humedad ambiente que hay aquí, pues la verdad que este melón se adapta muy bien a este tipo de invernadero. Sí, no es mi objetivo, pero la verdad que se agradece reconocimiento por el trabajo hecho. Pues es un melón complicado, pero la verdad que a mí me gusta mucho porque es un melón que luego da sus resultados y bueno, no va yendo bien con este melón por ahora.